Aunque Duque y el Centro Democrático no quieran tocarlos, los bancos deberían pagar más impuestos. ¿Por qué? Te comparto tres razones principales. Primero, en el año 2020 los bancos tuvieron más de 4 billones de utilidades, de ganancias, mientras que la mayoría de los colombianos perdieron sus ahorros, sus empleos y sus empresas. Dos, en los últimos 10 años, el grupo aval del multimillonario hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, tuvo utilidades de aproximadamente 443%, mientras que en el mismo periodo de tiempo el salario de los colombianos solo aumentó el 20%. Tres, el sistema financiero tiene descuentos tributarios que ningún otro sector de la economía tiene. Según la propia contraloría, hasta el 2020 el sector financiero había dejado de pagar 56 billones de pesos por tantos descuentos, gabelas y regalos tributarios. Es decir, impuestos que dejaron de pagar gracias a que los mismos políticos de siempre les concedieron esos favores en las pasadas reformas tributarias. Repito, 56 billones de pesos, más del doble de lo que se pretende recaudar en la reforma tributaria actual. ¿Qué proponemos? Una verdadera justicia tributaria. Que a los bancos se les incremente una sobretasa del 6% de impuestos durante los próximos 5 años que dura la reactivación económica. Y que, por supuesto, se eliminen todos los descuentos tributarios que les han regalado de forma injustificada. No más privilegios para los banqueros a costa del bolsillo de la gente. Te invito a compartir este video para que miles de colombianos se enteren de lo que está ocurriendo en la discusión de la reforma tributaria. Y también a que nos acompañes a presionar a los congresistas en las redes sociales para que no voten a favor de esta nefasta reforma tributaria del Centro Democrático.